Música Cuando dicen Australia, lo que se te mete en la mente es... Opera House Un viaje al otro lado del mundo Y vamos a probar canguro ¿Canguro? Sí, canguro, que es lo primero que tienes que probar en Australia Pues ahora estamos en Manlio, una de las playas más famosas de toda Australia Y como puedes ver, muchísima gente en el agua surfeando Vida y gastronomía junto al mar Estoy a punto de entrar a pescar con arpón en las aguas australianas Pero me da un poco de miedo porque al parecer es una zona con algún que otro tiburón O sea que esto que tengo en las manos cuesta 1200 dólares Casi nada Una naturaleza asombrosa Esto es una familia entera de canguro ¿Es una familia? Sí, sí, todos Los koalas tienen fama de ser muy perezosos Sí, duermen 20 horas al día Es que ese es el producto más consumido en Australia Esto huele fatal, lo siento Bueno, no te puedes ir de Bondi Beach sin surfear Hombre, yo no sé surfear, ¿eh?